hola aquí pasa barranos como va la life aquí estamos jugando a toko adventure cargamos partidas maito se me ha reencuentros con waifu tengo un pequeño resumen vale por si no habéis visto lo anterior no os acordáis o de todas maneras yo resumo este es malvado malvado que quiere matar a waifu y yo como todo un caballeroso medieval pues voy a rescatarla y ella pues como va a cargar de tecno una pistola para que mate a todos los enemigos él se subdivide se convierte en matriz yo soy neo y soy el elegido así que vamos a liberar el mundo de un virus aquí si veis que más o menos sé por dónde van saliendo ya los notas es porque si no lo he hecho ya tropecientas veces no lo he hecho ninguna pero no esperéis que lo haga bien ni mucho menos yo sabía que de aquí salió uno cuando no pero lo sabía salgamos del parque pero a dónde vamos si veis que no hablo mucho ahora porque me intenté a concentrar a ver si me lo paso porque es que me está costando tío me está costando yo sé que vosotros diréis uy que fácil esto esto me lo paso y se lo coman yo lo sé porque vosotros que me supieras de maravilla dónde van a salir todos y cada uno de los enemigos seguramente van a tener igual no vamos a ir y mira estamos tienes llaves puestas es que lo suyo sería que aquí se grabará un poco y pensar de aquí cada vez pero no no parece que tienes que hacer todo lo de los tiros de corrido y ahora se pone no es que sea complicado sino que me cuesta llamar tú sabes por las primeras partes tanto que lo he hecho ya por más o menos que te la sabe pero cada vez se va poniendo más es que soy malísimo joder ya me han dado dos veces tío eso yo no sé cómo lo ha dado la nota que está corriendo venga dime que se ha acabado ya tío por favor menos más tío parece que lo hemos perdido descansemos de alguna parte parece que el freno está roto qué qué vamos a hacer nos vamos a estrellar la verdad que es nota pasada está en su casa todo el día amargado hasta flipando por ahí me duele la cabeza desde noche aquí donde estoy espero un momento donde está mi waifu waifu dónde está el waifu waifu estoy pisando algo waifu me duele está bien parece que me ha dado en la pierna está sangrando creo que no puedo caminar deja que te lleve a un sitio donde haya más luz gracias es un hospital en medio parece que es un edificio es un hospital qué casualidad fantástico esto no será rollo con las luces apagadas está cerrado da igual tengo que entrar como sea esto no será rollo silencio ahora hola traigo una herida parece que no hay nadie hay letra a la izquierda sala de pacientes bien la segunda planta el ascensor está fuera de servicio aguanta espérate que aquí puedo grabar yo estoy esperando que salga ah vale bueno no puedo grabar uff bien una cama aguéstate la echaron vistazo a la herida toma sangre hay mucho hay muchísima sangre me duele parece que tienes una una bala en el muslo no hay ningún médico en el hospital qué debería hacer venda aguja e hilo alcohol o geringuilla en este chica pinza picturí vale tengo que buscar eso en cuenta de cosas entendido espérame aquí vale guardando un guardado por si acaso voy a guardar yo chavales recordar siempre el auto guardado está bien pero si podéis guardar siempre está mejor vale alcohol médico el botón en el oro está roto un cuadro ¿Quieres mirar si hay un interruptor de cada cuadro? si creo que he jugado a demasiado juegos de escape room en la vida real esas cosas no existen vale está cerrado no se abre yurib 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 me ha costado bastante lo de no sé que vosotros lo habéis visto la primera pero ufff me ha costado me ha costado esto que es mando a distancia para que querré yo un mando a distancia los botones están rotos y no funcionan por ahí salió yo ¿no? pues vengamos a bajar y ahora después subiremos ¿tú qué? tarjeta roja un trozo de pared un tubería de yurib un postre del hospital ve al médico si estás enfermo si no, no vaya eres un enfermo eres un enfermo eres un enfermo a ver a ver material mágico material mágico esto está diciendo que esto más esto igual ahora no lo sabemos amarillo amarillo rojo amarillo azul y verde ah vale que veo la jetera estoy que carajo ¿verdad? por eso a ver por aquí una hojita supongo que se pone no fumar no smoking smoking kill charles a ver ok pues no pasa nada no hay nada vale no pasa absolutamente nada una piedra de afilar vale pues no se No se si hay alguna forma de que me vaya mal de prisa Jeje Se ha escupido mucha cera, y la de este paquete Bueno Como se reface una tuve de hierro persevera, una aguja extenderá Che, movida, empecemos Y el juego, se le ha ido un poco la pinza, ¿no, tío? Ya tengo Eh, la aguja ahí, que no sé por qué No se unen, pero yo creo que ya las tengo Esto ahora mismo no sé qué es Es que esto no sé cómo funciona ni sé qué es, tío Oh, shit Ok Pues nada Y en la otra habitación lo único que había era una hoja de morera, ¿no? De morera esa Vale, vamos a probar, a ver A ver, pues yo creo que esto Tengo que tener, a ver, así Sí Ah, una llave Vale, bien Estupendo Anestésico Anestésico Y una tarjeta verde Me falta vendas, pinza Tengo, me falta jeringuilla también Me faltan cosas, ¿no, tío? Es que estoy... Un fluorescente parece que se va a caer Un petal, una silla Una silla Una silla ¿Dónde saco yo la jeringuilla, tío? Ve algo detrás del cristal Pero parece que está completamente se ha intentado romperlo con la pistola Ah, vale Eso no lo había leído antes Hostia Es la otra manera, tío Con que yo lo comodo en pen Ah, mira Y ahora con las tarjetas, ¿qué hago, tío? Yo sé que aquí te pone esto Esto más esto igual a algo Y aquí te pone las cuatro tarjetas ¿Qué hago, meto la llave? ¿Una figura? ¿Para qué carajo que oye una figura, tío? Ah, unas pinzas, tío Ah, unas pinzas, tío Bueno, pero espérate, todavía... El rojo que me queda Una tarjeta gráfica, tío Espérate, me ha llegado el ordenador a ver si es algo Un monitor, ah, vale, pues además es un monitor, no te hice ni que sea... Eh, pues mal, a ver A ver, a ver... No, un segundo, un segundo, un segundo Aunque puedo romper... Un trozo de pared Joder, macho Aunque puedo romper cristal, chavales Una piedra Pedra Pues la figura parece ser que no... Pfff Hostia... Ahí... Ya ve, como lo quitamos, tío La pared caída Unas tijeras, tío La de aguja e hilo Parece que no podré alcanzarla menos que pueda Unas tijeras Combro Unas tijeras Otra No se ve ainda Se puede funcionar en la cabeza Ah, vale ¿Esto qué es? Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo ¿Esto qué es, tío? Bueno, voy a apuntar aquí Pero no sé No me ha salido Nada, ¿dónde yo pueda meter? Lávate las manos Un lavadero, otra vez A ver Esto hace una llave, unas pinzas, unas figuritas No sé si cada cosa tendrá su... Ve, las pinzas son importantes Porque luego hace una tarjeta gráfica Y... Una figurita, tío No sé yo si en algún momento tendré que volver a por algo de eso, tío Pero ahora mismo ¿Y cómo quito yo de aquí esto, tío? El escombro ¿Tendría que haber usado la tubería antes? No creo, ¿no? Voy a intentar hablar con ella, a ver qué me cuenta Coño, pero lo podéis usar de palanca, no sé si yo Voy a intentar hablar con ella, tío Yo creo que hay una tarjeta gráfica... No sé si es que se puede no sea, tío Y no sé si ya no son las líneas... No sé si dependiendo de la tarjeta gráfica, no sé si se puede ver la tarjeta gráfica, no sé si me permite ver el error de esto, pero ¿no? Hmm... Hmm... Nada... Nada... Se ha quedado en la pared, se ven ladrillos. A ver. Amplificador de ruido. Amplificador de ruido. A ver si meto... No creo, ¿no? Yo creo que solo puedo meter eso, ¿no? Sí, puedo meter más cosas. ¿No? Yo creo que esto siempre... Claro. Es lo único que cambia es lo... Las pinzas. Amplificador de ruido, tío. Que sea al menos... Amplificador de ruido. Te doy alguna pistilla, pero ¿qué hago yo con un amplificador de ruido? Parece que... Que hace falta... Que no hace falta... Ah, vale. Que no hace falta investigar más. Un árbol pelado. Un árbol pelado. Y se intentará romperlo con la pistola. Y se intentará romperlo con la pistola. Es que... Es que... Un poco... Un poco... En blanco, tío. Hace tiempo que no se usa... Hace tiempo que no se usa... Gama de hospital... Gama de hospital vagabundo como yo... El doctor no funciona solamente está roto. Es que una tarjeta gráfica... A ver... Un teléfono enchufado... No se... Un teléfono enchufado... Eso de arriba, arriba, abajo, abajo, tío. No se... No se... Será algo que sale más adelante... Me imagino. A ver... Había probado una cosa, tío. Es lo... Oiga, tarjeta gráfica... No creo que sea. Como no se la figurilla de acción... Que se la pueda meter en algún lado. Vale, que me he equivocado. Pues probad, ¿sabes? Porque otra cosa... Figura. Geni figura. Pues pone figura. Bueno, venga. Vamos ahí con la figura a ver... Con la piedra de afilar. Una piedra de afilar. Anestésico. Alcohol médico. Pistolilla. Alcohol médico. Alcohol médico. Alcohol médico. Pistolilla. No. Qué coraje me da cuando me quedo atrapado, tío. Bueno, marrano, ya sabéis. Si alguien tiene idea de algo... Me puede echar una mano. Que me lo deje en los comentarios. Porque... Ya veis que me seréis de gran ayuda. Así que nada. Portaros bien. No seáis malos. Y un saludo. Y... ¡Hasta luego! ¡Jajaja!